¿Qué tal amigos? Pues aquí este miércoles, ¿verdad? 17 de julio, ya casi tenemos el spoiler completo. No le hagas caso, no grabé esto el 16 de julio, lo hice el 17, un día antes, ¿verdad? Ya casi está completo el spoiler y vuelvo a comentarlo antes de que te me emociones. Estas cartas con este símbolo, te recuerdo que son cartas exclusivas de Collector, ¿sí? Y cuatro son para los pericons, una cada uno, aún no sabemos cuál, algunos intuyen que Chatterfang es del deck de ardillas, Tamillo sí está, sí es oficial de que viene el deck band, el de la conejita que ayuda a todos, pero no caigas en la emoción, esto es de Collector, lástima porque el card, pues sí se ve cool, se ve chistazón. En fin, vamos a comenzar con los spoilers de este día. Calamitus Tide, seis manás Sorcery, devuelves hasta dos criaturas a la mano de su dueño, jadas dos, descartas una, es un limitado, buenísima carta, buenísima. Fuera del limitado, ¿dónde juegas esto? Un commander muy casual, en mi deck de seis manás Terribal, tal vez, sí, ahí sí, es un buen remugal, además de que te da ventaja, pero fuera de eso, no, no, no hay espacio, es mala fuera del limitado. Kill loom Epic, un maná, artefacto para las cuatro manás, lo tapeas cada zona, por cada maná, en el coste de activación de esta carta, puedes tapear una criatura endereza que tú controlas en vez de pagar ese maná, activa solamente como Sorcery, puedes poner a dormir tus, tus criaturitas para jalar una, ok, y bajarle el coste, ¿realmente es buena? Es un artefacto de coste 1, tutorial de con Usazaga, puede ser relevante en algún deck, no es malo en ese aspecto, ya en el pasado habíamos tenido una carta algo similar, Shared Discovery, un maná azul, como coste adicional para castear esto, tapeas cuatro que tres enderezadas, Sorcery, jala tres cartas, este, pues nomás te hace jalar uno, Shared Discovery difícilmente se jugó, difícilmente es un coste demasiado alto, pero este es coste adicional, este, pues lo vas acomodando tus necesidades, no se me hace mala, el limitado es buenísima, porque esos tokencitos que vas a tener ahí, que no pueden atacar ni defender, los vas a estar usando, y si no pagas cuatro, no se me hace mala carta, en Commander puede ser jugable, insisto, Usazaga, el mago de las baratijas, la puede buscar, entonces no está tan mal, si es una carta muy, muy específica, para un nicho muy específico, pero puede funcionar, y con las cartas de que cuando las tapeas haces algo, no está mal, insisto, a lo mejor un deck del dios, langosta, alarma de intrusos, y una forma de enderezar este artefacto, puede ser un combo infinito, pero ya sé que estamos, estirando mucho la liga, seguimos con Min Whisker, esta rata mago, trae manadas, pega lo que cuesta, al comienzo de tu mantenimiento, adivinas uno, perdón, no es adivinar, es Surveill, ok, es corto, pinche nombre feo que le pusieron en español, y tiene Threshold, las criaturas de tus oponentes ganan menos uno menos cero, en limitado, esto es buenísimo, porque el Surveill va alimentando el Threshold, lo cual es bastante efectivo, en estándar es débil, seamos honestos, y en otros formatos también, en Commander de Precons, pues está bien, pero donde pones esto, esto es una rata mago, no, no es algo aliciente, verdad, entonces, su casa en limitado, buenísima ahí, pero nada más, Honored, Dray Leader, 3 manadas, 1-1, Trampol, Squirrel, Warrior, ok, cuando llegue al campo, se le pone un contador más o menos uno, por cada otra ardilla y o comida que tú tengas, o sea, por si sola es mala, pero si tienes el campo lleno de bellotas, verdad, de comidas y de ardillas, esto va a terminar siendo una 3 manadas 6-6, en estándar no está mal, eh, cuando una ardilla que no sea ella, o una comida, llega al campo, se le pone un contador, está buenísimo, está buenísimo, buenísimo, sobre todo ahorita, porque vas a ver algo, una ardilla muy interesante, sí está bueno, sí puede ver juego, parece débil, y sola lo es, pero poco a poco va inflándose, y ese es el punto, además de que tiene el Trampol, te va a pegar muy feo, en el Precon, si lo pones, simplemente es un UGABUGA BIDER, nada más, es una carta que pega a un Gabunga, pero en estándar, ese estilo un Gabunga puede ser bastante bueno, y si te fijas, la mayoría del deck de ardillas para estándar, está en Bloomberg, está bien, o sea, te va a salir muy económico, en teoría, Blacksmith Talent, es una clase, verdad, un mana rojo, cuando llega al campo, pones un artefacto token equipo, llamado espada, que la criatura equipada gana más uno o más uno, y se equipa con dos, segundo capítulo, al comienzo del combate de tu trono, se anexa el equipo objetivo que tú controlas, a una criatura que tú controlas, eso está buenísimo, porque no necesariamente en la espada, el tercer misterio, tercer nivel durante tu turno, las criaturas equipadas ganan Double Strike y Heist, está muy interesante, obviamente van decks de espadas, ¿verdad? De Boros, decks como Balduck, es uno muy importante, un equipo común, incluso por ejemplo, puedes hacer, no sé qué tan efectivo sea, pero Alexios, The Amos of Cosmos, está demostrando que sí es potente, está en común de Assassin's Creed, sí te mete la pinga, ¿eh? Entonces, es como Slicer, pero pues aquí tienes Blacksmith Talent, que no va a ser una carta costosa, pero que sí es efectiva, es efectiva, consigue tu copia foil, y testeala en decks de equipos, porque tiene muy buen efecto, Quarter Overflow, dos manadas, encantamiento, cuando llega y cuando gastas tu cuarto maná, pones un contador de stash, pagas dos las sacrificas, descartas tu mano, jalas cartas igual al número de contadores de stash, en esta cosa, el limitado es buenísima, porque va a ser que jales cuatro o cinco cartas en promedio, con el pasar de los turnos lo tienes ahí, en el momento que te quedas sin gasolina, descarto mi mano, jalo, por dos manás, eso es muy efectivo, y con eso tienes bastantes opciones, en estándar, podría ser, podría ser en estándar, que vea algo de juego, de material de banquillo, Pioneer, no me sorprendería, digo, también podrías usar Bedlam Reveller, pero ya depende de cómo se ajuste, no es una mala carta, parece que no hace nada, pero en un entorno adecuado, donde la partida está atascada, funciona muy bien, en Commander, ahí sí se me hace bastante lento, en Commander, personalmente no lo jugaría, porque me va a hacer jalar, que dos o tres cartas en promedio, puedo aventar cualquier carta que haga jalar mucho, entonces, no soy fan de esta carta en Commander, en otros formatos, sí. Tenemos Feed the Cycle, buenísima, dos manadas instantáneos, como coste adicional para castellar este hechizo, haces forage o pagas un mana negro, para hacer el forage, exilias tres cartas de tu cementerio, o sacrificas una comida, destruyes la creatura, objetivo o caminante, ¿qué te puedo decir? Heroes Dawn for Power Creep, ya sabemos que esto ya lo hicieron en común, y hay una mejor versión de esto, común de Horizons. Feed the Cycle se une al ciclo de este tipo de cartas, donde pues, hace muy buen su trabajo, obviamente, en Ixalan tuvimos el que descartas, olviden el nombre, descartas una o pierdes tres vidas, ya sabes, el Heroes Dawn for, el verdad, destruyes una criatura o caminante, aquí tienes una nueva versión, que te pide, pues, pagar un mana negro, o activar el forage, lo cual es muy útil, esa es una carta, que si se va a poner para unir, no te puede decir que sea Staple, porque depende mucho, pero es efectiva, es efectiva, hay decks que prefieren descartar una de la mano, ¿sí? como el No Chatterfang, el otro, el Okiba, no, 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 ¿cómo se llama? El que pone Paragelion, Grisfang, ¿sí? Necesitas descartar el Paragelion que tienes en la mano, para activar el Grisfang, Feed the Cycle, se apoya más en otras cosas, pero es efectivo, y puede ser sólido, así como está un deck de control, dos manas de espirro, lo que se me dé la gana, está perfecto, así que, consigue tus copias, consigue tus copias, sin lugar a dudas, Durport Mage, dos manas, uno, tres, cuando una o más criaturas, que no sea él, deja en el campo, sin fallecer, jalas una, si lo haces múltiples veces en el turno, jalas múltiples veces, si lo haces todo al mismo tiempo, pues nomás jalas una, pero si lo haces a diferentes tiempos, vas a jalar una cada vez que lo hagas, no está mal, pagas dos, lo tapeas, devuelves una criatura, de que tú controles a tu mano, es un sapo, sabemos que los sapos ahorita se están llevando mucho, con eso del pseudo blinqueo, o de jugarse a la mano, verdad, y devolverse a la mano, y jugarlos de nuevo, no es malo, y, Ben Blayways en Twitter, me lo estaba diciendo, que es parte, esencial de combos, como Food Chain, Miss Hollow Griffin, es una nueva forma, de acabarte el deck, si haces Food Chain, exilias el Miss Hollow Griffin, pues agregas maná, verdad, de color azul, infinito, infinito, y luego ya lo vas filtrando, con el mismo Food Chain, el Miss Hollow Griffin, lo puedes castear desde el exilio, hay otras cartas, que hacen eso, como el Eldrassi también, así que no, no es exclusivo, de una sola carta, sabemos que la chamba, lo hace Food Chain, pero también Aluren, lo hace, y, puede decirte, blinqueos, poquito, poquito, también, a Minatú, la Minatú original, se lleva perfecto, con este sapo, porque vas blinqueando, y vas generando, muchísima ventaja, es una muy buena carta, hay que seguirle la pista, y tú puedes notar, que hay bastantes drops azules, bastante efectivos, en esta edición, y pues, que se puede decir, de que va a haber juego, lo va a haber, no me quiero arriesgar, decir que es un Express Sentinel, porque, pues, no, honestamente, no lo es, pero, si tú, no le prestas atención, esta cosa, se lleva el juego, en fin, en fin, seguimos, con Coiling Rebirth, 5 manadas Sorcery, obsequia una carta, devuelves una criatura, de tu cementerio, del campo, luego, si diste la carta, al oponente, y la criatura, no es legendaria, pues es un token, que es una copia 1-1, es un reanimate, se puede decir, un zombificar, mejor dicho, por un maná más, este coste de 5, ya lo habíamos dejado, en el pasado, pero que te da la posibilidad, de poner, una copia, 1-1, eso puede ser relevante, el limitado, esta cosa es buenísima, te puede devolver, dos bombas, una bomba, ya sabrás tú, y el regalo, pues, puede ser molesto, pero no, no es tanto, cuando devuelves, dos bombas, en estándar, si puede ver algo, de juego, pero, hay mejores cositas, siento yo, commander, reanimación doble, digo, a este punto, puede ser victimizar, también, seamos honestos, pero es útil, no es mala, aunque, pues si, el que victimizar exista, y sea una carta de 20 centavos, pone esto, un dólar, en fin, builders, talent, dos manás, cuando llega al campo, pones un wall defender, 04, que es token, segundo capítulo, cuando uno o más, permanentes, que no sean LAN, y que no sean creaturas, llegan al campo, se le pone un contador, más o menos uno, en una creatura tuya, ok, y, tercer misterio, cuando esta clase, se convierte, en el tercer nivel, devuelves un permanente, no LAN, no creatura, de tu cementerio, el campo, esto para derrarte, control, está muy interesante, porque puede reanimar, camina planos, y si encuentras la forma, de jalar y descartar, caminantes, y pagas cinco manás, reanimas algo, hay una comparativa, muy interesante, el nacimiento de meletis, y esto sirve, el juego, sin embargo, pones el wall, un turno después, lo primero que hace, es darte una carta, como un wall of homens, pero aquí, es una planes básica, la búsqueda en tu deck, la pones en la mano, lo pones el wall, lo ganas dos vidas, esto se jugó bastante, en estándar, y yo lo juego, en commander, en mi deck de Georgian, porque lo puedo estar blinqueando, aquí lo pones luego, luego, y luego, ya vas haciendo esto, el segundo capítulo, no me gusta, no me gusta, se me hace muy lento, aunque te vaya ayudando, porque el importante, está aquí, pero, por si sola funciona muy bien, es incomún, no puede ser tan severo, con esta carta, porque, el nacimiento de Medetis, funcionó, y aquí también, me hubiese gustado, que te dice vidas, pero no se puede todo, en fin, una carta decente, que te recomiendo, que tengas tu set, link roll, tres manadas, artefacto, vehículo, vigilancia, tres manadas, lo tapeas, pones un contador, más uno, más uno, en una creatura, tapeas dos tokens, enderezados, que te controla, las link roll, se convierte en creatura, hasta final del turno, abres en instantáneo, puede tapear toques comida, está bien, una carta para el limitado, más que nada, tiene algunas, interacciones llamativas, en commander, pero seamos honestos, no es como para que la carta, super destaque, tipo tosers, cuatro manadas, es un mapache, tres cuatro, amenaza, cuando gastas tu cuarto maná, dos daños a cada oponente, limitado, ahí queda, es delimitado, buena carta limitado, porque se lleva el juego, por si sola, va a estar haciendo, unos que, seis daños en promedio, a menos que lo elimine, luego, luego, y eso se puede llevar la partida, está muy bien, sobre todo con tanta comida, esos dos daños son relevantes, el empujón de broma, dos manadas, un daño a cualquier objetivo, jalas una carta, es una carta muy débil, y el playboy, o sea, también no mames, generación de cristal, ya está en la generación de cristal, los animalitos, la sonora palmada, en la espalda le hizo daño, no seas mamón, pero no tanto como la broma, que lo motivó, pequeño story time, yo le di una sopona, si este, pero chidote, sonó genial a un amigo, en la universidad, para que chingados, me anda pegando culero, entonces, me puedo empujar de broma, el que llevas agua, entonces, ya estoy mamando, básicamente, con esta carta, ya discúlpame, el lenguaje ofensivo, este canal no es para adolescentes, es para adultos, entonces, empujón de broma, que te puedo decir, una carta muy específica, a lo mejor, juego en banquillo, en estándar, aunque es un solo daño, si te da una carta, pero, es una carta phone, al final del día, rápido response, cuatro manadas, instantáneo, más dos, más uno, hasta final el turno, si tienes, perdón, si controlas un conejito, adivinas dos, imagínate un deck, full agro, de conejitos, si existe, lo puedes hacer muy fácil, en estándar, este puede ser tu finisher, porque más dos, más uno, todos tus conejos, el adivinar, pues, por si te limpia la mesa, ya sabes que hacer, acuérdate que, y ya sé que esto fue hace, casi 20 años, pero la carga, a través de araba, se jugó en estándar, y eso me acuerdo, porque leía los reportes, en revistas, y entonces, se jugaba esto, en los decks mono white, de Kamigawa antiguo, porque esto no digo, este te pide devolver planes, más uno, más uno, por cada planes, este es un simple, más dos, más uno, te puedes llevar, la partida con esto, y adivinas dos, si vas a jugar, el deck de conejitos, considera tener, dos copias en tu deck, ahí queda, el limitado, está muy bien, muy bien, vanishing light, reimpresión, tres manadas, cuando llega al campo, exige su permanente, que salgan, hasta que, la vanishing light, deje el campo, me molesta, que no re impriman, el anillo al olvido, pero es una carta, que trae bastante rulings, y combos, este, bastante conflictivos, vanishing light, aquí está, nunca ha sido mala, ya es común, ya va legal en pauper, vanishing light, no me acuerdo, a ver, a ver, vamos a buscar de volada, vanishing light, ya va a ser legal en pauper, ya va a ser legal en pauper, guau, guau, va a ser jugable en pauper, y eso es bueno, para los del pseudo control, en que medida, va a haber juego en pauper, no lo sé, pero que sea legal en pauper, causa emoción, que bueno, que ya es común, no me acordaba de eso, porque siempre ha sido incomún, ok, perfecto, bueno, si tienes foils, las puedes jugar en pauper, y si no, pues, consigue tus foils, este arte no sé, no me gustó tanto, si está más clásico, en fin, en fin, y pues en estándar, va a haber juego, siempre ha visto juego, en mayor o menor medida, en algunos decks, obviamente hace milenios, veía más juego, ahorita ya es más esporádico, pero funciona, que bueno que estaba, de fin light, en nueva cuenta, y en común, nocturna, de hunger, tres manadas, obsequias una comida, instantáneo, destruir una criatura, si el obsequio no fue dado, tú pierdes dos vidas, carta limitado, realmente hay mejores removal, ya vimos el primero, el tecolote, que es sorcery, y el nuevo, que es un nuevo hero, don't fool, es mejor, esto es delimitado, ahí queda, realmente no soy fan, de que metan tanto removal, diferentes, entiendo que por limitado, tiene que estar así, pero este pudo haber sido, un menos cuatro, menos cuatro, algo así, porque pues queda eclipsado, un menos cuatro, menos cuatro, menos cinco, menos cinco, sería útil, por ejemplo, contra shoulder, si la hacen indestructible, la ahogas, puede ser, pero no es así, en este caso, sticky tongue, sentinel, también manás, pero lo que cuesta, el cáncer, es una rana, cuando llega al campo, devuelves, hasta una, hasta un permanente, que no sea él, a la mano de su dueño, y que tú controles, está interesante, un efecto value, ilimitado, va a haber juego, puede ser un pseudo, como infinito, en commander, con él, pero hasta ahí, al menos pega lo que cuesta, si hay un deck de sapos, que cazó a lo que vaya a salir, en estándar, esto lo pueden jugar, no es una carta, para que el mundo se incendie, pero funciona, funciona, bakersbane duo, este es buenísimo, consíguelo por favor, foil para tu deck, de preconstruido, dos manás, dos, dos, cuando llega al campo, pones un toque en comida, ok, funciona excelente, con eso vale la pena, pero también tiene, cuando gastas tu cuarto maná, gana más uno, más uno, está el final de turno, puede ser algo, pseudo agresivo, realmente lo bueno, es que pone el toque en comida, apenas llegue, y es una ardilla, lo de ser mapache, ya es para otro lado, puede ser útil, pero lo importante, es que es un drop de dos manás, que te pone comida, y eso es excelente, incluso, si tienes guilded goose, que llega y pone comida, esto también, ponen comida para la guilded goose, no sé en qué interacción, tenga eso, para pioneer, pero de que existe, existe, entonces, puede ser buena idea, consigue foil, consigue foil, es como un no va a valer, mucho, y me lo vas a agradecer, whisker kill, skype, dos manás, dos dos, cuando es objetivo, de un hechizo habilidad, la primera vez, cada turno, puedes descartar, una siglas escalas, una es un ratoncito, va para el deck de ratones, monofed, funciona, funciona, cuánto vas a jugar, no creo que debas de jugar, el set, unas dos copias, tal vez uno, pero funciona, te va filtrando la mano, y eso nunca es malo, agate assault, tres manás, 14 y cuatro daños, una criatura, si fuese a fallecer, se exilia, o exilia, es un artefacto, limitado, y ahí queda, tres mascot, dos manás, dos uno, cambia forma, buenísimo, otro cambia formas en la edición, y este es mejor que el otro, porque cuesta un maná menos, si te filtra el maná, por ahí dicen, puedes jugarlo en boja, si puedes jugarlo en boja, puedes jugarlo en cualquier rival, te va filtrando el maná, lo cual puede ser relevante, por si tienes una base de maná, botjet, pero sobre todo, el que cueste dos manás, en magda, significa que es, un enanito de dos manás, ojalá salga un cambio de forma de un maná, ojalá, ojalá, todavía no se acaba la edición, espero que salga un cambio de forma de un maná, porque así magda recibe un nuevo juguete, y además pues, te permite filtra de semana, ¿verdad? digo solamente es activo una vez por turno, pero funciona, in eye curator, dos manadas, tres tres es un mapache, si hay cuatro más cartas, cuatro más tipos de cartas exiliadas, con esta cosa, gana más cuatro más cuatro, y trampol, se convierte un 7-7, pagas uno que si eres una carta de un cementerio, scavenging us, ha sido upgradeado, te recuerdo que el us, estuvo en 40 dólares, por mucho tiempo, cuando salió comandar original, esto desde ahí, y está muy elevado el precio, porque se jugaba en legacy, todavía se juega en cierta medida, si, ya casi no como antes, pero en pioneer sigue, ahí a veces, moderno a veces, cubo a veces, en commander, es bastante jugable, scavenging us, si te da vidas, pero a este punto, kina y corrector, si es una carta, más cuatro más cuatro, y también por él, se comete una bomba, ilimitado esta cosa, es una mega bomba, si el doble coste verde, lastima, esto costará uno, incoloró y uno verde, pero no es malo, si vas a poner mono verde, en estándar, o en pioneer, excelente, mono green devotion, es interacción del cementerio, está buenísimo, y te da dos de devoción, muy buena carta, sigue la pista, porque te va a meter la pinga, más veces de las que tú piensas, esta vez que hay cleric, parece que no es mucho, pero si hace algunas cosas, bastante interesantes, 2-1, por dos manás, vuela, muy agresivo, se agradece, no puede bloquear, ni modo, cuando ganas vidas, cada oponente perdona vidas, pierde una vida, cada vez que tú ganes una vida, este, pues si, como infinito, consagre que exquisita, cuando un oponente pierde vidas, tú ganas esa misma cantidad de vidas, ganas vidas, pierde vidas, y así te daríamos como infinito, lo mismo hacía Epic of Blood, es combo verdad, y hay muchas formas de aprovecharse, de Fallen Blood, a veces ve el juego en Commander, si muy casual, pero lo ve porque es como infinito, con la sangre exquisita, y tenemos combos muy fáciles de hacer con esa cosa, entonces, el equipo este dos manás, y que además tenga offspring, está bien, y lo puedes jugar de forma muy agresiva, un deck super agresivo, de murciélagos, o monoblack, le va a sacar provecho, ya no se ha vida, te le quitas una todavía, excelente, muy buena carta, que debes de tener tu set, ya que es acabando, Starforged Sword, cuatro manadas, equipo, obsequio de un pescado, cuando llega al campo, si el obsequio se dio, se anexa, a una criatura que tú controles, más tres, más tres, y pierde volar, es para el limitado, nada más realmente, el que pierda volar, pues si le duele, pero si tiene el trampo, el excelente, si le das un pescado al oponente, pero es tapeado, entonces eso puede ser decisivo, pero fuera de eso, le lastima, que pierda volar, si le diese volar, con esto ganas el juego, es delimitado, y siento yo que de una copia nada más, ya casi acabando, las últimas dos, scavenger talent, humana negro, cuando una o más criaturas, que tú controles fallecen, creas un toque en comida, esta habilidad se lanza, solamente una vez por turno, eso le duele, pero el segundo nivel, es lo interesante, cuando sacrificas un permanente, el jugador objetivo, mile a dos, entonces un de caristócratas, esto funciona, como básicamente, un, hay, el altar de la progenie, el altar de Brut, o de Brut, si, este altar, que cuando llega un permanente, cada oponente, mile a, pues bueno, este permite, hacerlo, siempre cuando sacrifiqués permanentes, y es jugador objetivo, te puede señalar a ti, está interesante, necesita un poco, de construcción, de acuerdo a la realidad, pero no es malo, el tercer capítulo, al comienzo de tu fase final, puedes sacrificar, tres permanentes, que no sean LAN, si lo haces, devuelves una criatura, de tu cementerio, al campo, con un contador de finalidad, reanimación constante, este efecto, hace que el limitado, ganes básicamente, y entonces, pues está bueno, en estándar, también puede estar bueno, cuesta uno, y en commander, ni se diga, es decente, si empieza en un dólar o menos, consíguelo, y ya la última, get, scalded, scorch, dos manás, tres dos, excelente, una lagartija, de guarda dos, bastante agresiva, paguele dos vidas, tus demás criaturas, llegan con un contador adicional, por cada oponente, que perdió vidas, este turno, en commander, de lagartijas, es agresivo, llega en segundo turno, en estándar, es agresivo, llega en segundo turno, para un nuevo igual, cuando casta, es un hechizo de lagartija, hace un daño, al oponente objetivo, esto está excelente, porque activa, la primera habilidad, básicamente, juegas esto, en segundo turno, en tercero, sin atacar, pues está bloqueado, lanzó mi lagartija, un daño, y ya llega con el contador, que más se puede decir, si vas a jugar lagartijas, está excelente, y, a lo mejor, el deck, no es tan exitoso, lo lamento, si no es exitoso, va a ser una carta, muy accesible, o sea, no todo tiene que valer, 57 mil dólares, pero está bien, está bien, buena carta, que hay que conseguir, si estás interesado, en eso, y vamos a ver, si salió algo más, el luger, de soles, sí, es para el cuaderno, que hay bonito, manígate, teferi, kikohu, eso es de, collector, si, a ver el paraíso, esto es en algún stream, las analizaremos, ya sé que, este, voy a salir de vacaciones, ah, el tecolotito, véndelos, por favor, van a bajar de precio, la última que queda es esta, el luger, de soles, sí, cuatro manás, xx, jueces y defensa, igual el número de islas, que tú controles, no dice que sean básicas, es un plus, cuando llega a Huataca, pones un contador de inundación, en la lana objetivo, es una isla, además de sus tipos, sí, ay, por qué, por qué además, convierten en isla, para hacer enojar gente, mientras tengo un contador de flot, el primer instantáneo, sorcery, que tú casteas, cuesta un azul, o uno en color o menos, por cada lana, que tenga un contador de flot, mmm, mono azul, el luger, ay, no lo sé, es una carta que promete mucho, y hace poco, si estuviese bloqueando, a las lans de los oponentes, con el flot counter, o sea, convirtiendo su montaña en una isla, me encantaría, pero, no tiene evasión, es una carta win more, me duele, porque, pues, es un pescado inmenso, y, pues sí, may, no quiero decir que es la peor mítica de, de todas, porque siento que no lo es, pero dista mucho de ser relevante, en mi opinión, en fin, déjame saber tu opinión, ya casi el spoiler está completo, mañana probablemente ya terminemos, o el viernes, y, pues, se acercan los decks, acuérdate que salen el día del jueves, así que cuídate mucho, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!